El abrazo justo, la palabra amable, la mirada cómplice, una poesía que desarma, un beso de improviso, la música, el silencio, un deseo decidido, los buenos amores, mi infancia, los amigos, un libro que conmueva, todo eso me entusiasma, el viento de septiembre y el mar en la ventana, no importa dónde. Gracias por ver el video.